Que bonito cuando te veo ahí Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí Que bonito cuando te casas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí, ahí Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito tu pelo negro, ahí Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser Si tu ser Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Y que nunca de mí se apartará Que bonito mi amor, todo tu ser 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 Que bonito mi amor, todo tu ser